Y otra cosa que nos pone mal, que me pone mal a mí, es ver las estupideces que hay en la televisión. El otro día, por ejemplo, vi una que decía, Gallego secuestró toda una familia de multimillonarios y ahora no tiene a quién cobrarle el rescate. Como ese Gallego que para tenerme allí solo hizo dos huecos al preservativo. Como ese Gallego que se quería suicidar del décimo piso, como viví en el quinto se tiró dos veces. Otra noticia, en los Estados Unidos un tipo lo mezcló ladilla con bichito de luz y ahora tiene las bolas que parecen las vegas. Está como ese matrimonio, el marido llega a la casa, la ve la mujer con un tipo en la cama, le dice, ¿qué haces con ese tipo en la cama? La mujer saltando, viste que la mujer rápida, ahí nomás reflexiona y piensa rápido. Dice, ¿te acordás cuando fuimos al sex shop y compramos esos preservativos musicales? Sí, le dice, bueno, este es el que pone la música. ¿Cómo la están pasando? ¡Vamos, vamos, a ver esos aplausos, por favor, por favor, tranquilo! ¡Qué carucha, qué amane! ¡Qué carucha, por favor! ¡Mira vos! Vení vos, fiste acá a Halloween, ¿qué pasó? ¿Locos saben que cien las máscaras? ¡Terrible, terrible! Mira vos, aquí tengo un amigo tan feo el otro día, dice, vengo a comprar una máscara para Halloween, le vendieron los piolines, no más. Como ese tipo que llega a un cotillón, dice, por favor, por favor, maestro, maestro, véndeme una máscara del turco Mene y una sótana. Le dice, ¿de qué te va a disfrazar? De reverend, hijo de tu... Pero claro, maestro, bueno. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? ¡Bárbaro! Me encanta, me encanta. Hoy vamos a hablar de política. Yo siempre digo que la política es como el chinchón. Mientras uno roba, el otro espera. La política es como el Kama Sutra. Hay diferentes posiciones, pero todos quieren hacer lo mismo, loco. Es terrible. Es terrible lo que pasa en la política. ¿Saben cómo le apuesto a Cristina? ¡Activia! Te garantice una cagada todos los días. ¡Sí! ¿Viste que el gobierno de los Kirchner es como el trasplante de pene? Nadie sabe qué medidas van a tomar estos guachos. ¿Y vieron que Cobo? Julio Cobo. Está seco el vientre, Cobo. ¿Sabían? No. Desde que asume una noche una miércoles. ¡Claro! Y después lo tenemos, lo tenemos al pingüino que le ha puesto el pollo al despiedo. Está quemado hasta el traste y sigue dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. Y la Lilita carrera y dice, voy a terminar, voy a terminar, voy a terminar con los ñoquis. Voy a terminar con los ñoquis. Los ñoquis, la lasaña, los ravioles. Dice la gorda, yo apoyo las masas. Masas finas, masa gruesas. Factura. Cañoncito, por favor. Hay un intendente en Córdoba que le han puesto cola a les. No tapa ni una zanja, el hijo de su madre. Pero ¿vieron el desastre que son las calles? El desastre. ¿Vieron que hay baches en las calles? ¿O no? ¿Hay baches en las calles o no? Bueno, en Córdoba hay calles en los baches. El otro día venía un negro en moto, desapareció, desapareció. Venía un negro en moto, así, desapareció. Me la acerco y le digo, maestro, 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 maestro. Claro, era onda, me dice que la moto no la zanja. No, es terrible. Y a mí, ¿qué quiere que le diga? A mí, yo empecé a tartamudea. El otro día me dijeron, Luisita, vos tartamudea todo el día. Y le digo, no, solo cuando hablo. Yo me acuerdo cuando me tocó la colimba. Yo me salvé de la colimba por número bajo. Yo me salvé de la colimba por número bajo. No había bolsegui de número 32, loco. No. Está horrible, está horrible, maestro, está horrible. Yo me acuerdo que la primera semana en la colimba me tocó para caídismo. Estaba el capitán ahí, estaba el capitán ahí arriba del avión. Dice, bueno, antes de saltar, cuenten hasta 10. Por favor, chico, lo único que le pido es que antes de saltar, cuenten hasta 10. Le digo, yo, 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 yo. Le digo, yo, 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 yo. También tengo que contactar a 10. Me dice, no, vos contactas a tres. Qué va. Quiero decirle que yo soy bilingüe. Hablo castellano y gilada. En la municipalidad me decían Rolling Stone Me conocen todos por la lengua Pero claro, claro ¿Qué quiere que le diga? Como digo siempre Me tienen un salami Lo fetio con la lengua Acá en el aire ¡Qué polino! ¡Qué polino! ¡Lengua filosa! ¡Qué polino! ¡Márcelo Polino! ¡Pero por favor! Tengo un amigo que es tan gay Tan gay que en el horóscopo chino es Bambi ¿Qué va? No, no, no ¿Cómo me querían en la muni? Yo no quiero hablar mal de los municipales No quiero hablar mal de los municipales El otro día llegué a la municipalidad Vi un cártel que decía Se trabaja ocho horas Y se duerme ocho horas Y abajo decía Pero no al mismo tiempo Por favor Claro El otro día hablando mal de los municipales Salta un nene y dice Por favor Luisito No hable mal de los municipales Que mi papá es municipal Le digo ¿Y tu mamá qué hace? Tampoco trabaja ¿Qué va? Es terrible Bueno ya Tenemos municipal Fuerte el aplauso para el maestro ¿Vos sabés que estamos usando rogrillo Para un negro Que va a venir el auto Pasó en rojo Lo para Le dice loco Decime el nombre Te vamos a hacer la boleta Dice Marcelo Guzmán Torre De las Mercedes Del Valle María José Tovare González Pedro Del Olmo Banega Ignacio De las Nieves Del Sagrado Corazo Le dice el municipal Loco Esta es la última vez Que pasa Segui No Claro Como ese negro Que maneja Ese negro Que andaba Que andaba Bárbaro Frena En todos los semáforos Ve a una viejita Que quería cruzar El tipo frena Y un inspector El municipal Y sus motokinos Lo empezó a seguir Y dice Que maestro El tipo Como conduce Hay que darle un premio Lo voy a perseguir Frenaba en todos los semáforos Doblaba Antes de doblar Ponía el guiño Terrible Increíble El tipo Como se conducía En el auto Lo para El policía municipal Le dice La verdad Lo tengo que felicitar Usted como maneja Es increíble Le quiero dar un premio Por favor Deme su carne De conducir Y documento No tengo Le dice el tipo La mujer La mujer Que estaba al lado Le dice Policía No le haga caso Mi Mario Está borracho Y la suegra Que estaba atrás Dice Yo sabía Que con un autorrobo No íbamos a llegar A ningún lado Increíble Pero eso puede pasar En la ciudad de Córdoba No más En la ciudad de Córdoba Bueno Y la política va Y la política Es para el servicio De la gente La política Es para el servicio De la gente Tiene que estar Al servicio De la gente El otro Me acuerdo Cuando el intendente Se acerca Una señora Me dice Por favor Luisito ¿Cuándo me va Del puesto En la municipalidad? Le digo Pero usted señora Me dijo Que era de una familia Bien acomodada Me dice Por eso Dormimos 10 En una pieza Claro Se está viviendo Se está viviendo Un tiempo De pobreza Terrible En un barrio Acá en Córdoba Están vendiendo Los cigarrillos De aceca Loco Es terrible Lo que se está viviendo Por ejemplo En China Inventaron un aparato Para atrapar ladrones En 5 minutos 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 En 5 minutos